¡Pero que imbécil! Y cuando llegue a los 400 suscriptores, voy a regalar, por ejemplo, 4 cajas de armas a las 4 personas que comenten este vídeo, por supuesto, con su ID y vas a ver que Bud le va a llegar a un regalo, si es que 4 personas logran comentar esto. Pero bueno, vamos a enfocarnos en el 24 de agosto y en el cubo mágico. A ver si en realidad van a dar el cubo mágico y cómo lo van a dar. Bueno, aquí dice, llega el Ebrento y el 24 de agosto, doble oportunidad de ganar en todos los Royals e Incubadora, solo por hoy, el 40% de descuento, además de las 12 hasta las 1 de la tarde, y otras desde las 8 hasta las 9 de la noche, Krat. O sea, eso significa que vas a poder reclamar el cubo mágico jugando desde las 12 de la tarde hasta las 1 de la tarde, o sea, una hora. Y desde las 8 de la noche hasta las 9, hora de México y hora de Argentina. Y ojo, y cómo van a dar los cubos mágicos, o sea, Garena ha puesto, o sea, ha escrito aquí que van a dar los cubos mágicos después de cada partida. Pero como siempre Garena sale con unas pendejadas, puede salir, o sea, es lo que he visto y lo han comentado por ahí mucha gente. Que Garena va a estar dando el cubo mágico, o también va a poder dar unas cajas de diamantes, va a ser como unas cajas donde van a estar cubos mágicos, diamantes, ropa, yo que sé. Creo, creo, bueno, creo que debe de ser así, que es así, que van a dar después de cada partida, van a dar, por ejemplo, unas cajas donde podrás ganar un cubo mágico o diamantes, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Es lo que yo tengo, y sé hasta el momento, crack. Es lo que lo estoy compartiendo a vosotros, hija. Y vamos a hablar de pronto de este también, que faltan dos días, de llama a tu amigo. Este video voy a hacer un video del 24 de agosto, lo voy a subir lo más rápido posible, para que aprendas a cómo reinvitar a tu amigo. Y muchas personas no saben por qué, si le mandan error, voy a solucionar todo eso, es errores. O sea, vamos a esperar, la idea es esperar el 24 de agosto, a ver con qué pendejada va a salir Garena. Ojalá y no salga con algo raro, yo que sé. Pero bueno, o sea, yo no sé Garena con qué irá a salir, si en realidad va a dar 24 cubos, va a dar un cubo mágico después de cada partida. O sea, no sé, voy a jugar 50 partidas, a ver si más 50 cubos, pero es algo que todavía lo dudo, porque Garena siempre que pone eso, siempre sale con sus pendejadas, con su mamada, cabrón. O sea, no sé por qué Garena sale así, pero bueno, vamos a esperar, porque todo es de esperar. Bueno, así que bueno, hasta aquí te debo este video del día, hoy he sido un poco corto. Y le estoy informando a vosotros para que sepas. Y bueno, ya voy a jugar una partidita aquí en el cementerio, que uy, que miedo me da. Pero bueno, es bueno, y te invito a que te suscribas a mi canal, cara. Y bueno, y comentar en este video y comentar tu ID a las 4 personas, le voy a regalar una caja de arma. Y tú, o sea, un regalo de 25 diamantes que tú quieras, porque en realidad estoy pobre. Voy a hacer una recarga de 100 diamantes y te lo voy a regalar a vosotros. Así que comenta, deja tu ID y el regalo de 25 diamantes que te lo voy a regalar enseguida y lo voy a mostrar en el otro video. Así que hasta aquí lo digo, adiós.